Antes de empezar, me gustaría decirles que el 89% de las personas que ven mis videos no están suscritas, a lo cual si pudieran regalarme un gran like y una suscripción, se los agradecería muchísimo. Y bueno, sin más que decir, ¡que empiece el video! ¡Ay! 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 ¡No se puede! Bueno, aquí es el Comercio y con un nuevo video para el canal, esta vez con una nueva colaboración en Fortnite, ya que como pueden ver, nos vuelve a acompañar nuestro caridísimo Matthew Show y Metroalord09. Ni dos pesos ni nada. ¡Sí! ¡Sí! ¡No tan fácil! ¡Oh, milagros! Y por primera vez en esta sección, nos acompaña Top Animes y Más, también conocido como Vare. Buenas gracias. Como el f***. Ándale. Ándale. Ay, Dios, ¿qué onda con ustedes? Dale a una Scooby Galleta. Como decía Saiko, hoy estamos en la colaboración de Star Wars, así que ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, la de Star Wars sonaría prometedor y la verdad, pero el día de hoy lamentablemente no estamos en el juego. En dicha colaboración, sino que el día de hoy vamos a hablar de la colaboración de Attack on Titan. Pero no era a joda, porque nos hemos tardado un friego, la colaboración fue hace un buen. Pero, ¡eh! Aquí estamos. ¿Eh? ¿En qué consiste la colaboración? Pues bueno, primero que nada, la skin de Eren Jaeger, nuestro queridísimo Eren, llegó al pase de batalla. Como pueden ver, aquí está, se ve bastante chida. Y no vino solo, ya que vino junto a un estandarte, un papel, el emoticono este de determinación de Eren. El golpe del titán, que es un pico, el cual se me hace re feo, porque la verdad nunca entendí la idea de poner el puño del titán como un pico. Cagada, asquerosa, repelente. En efecto, en efecto, en efecto. Bueno, total, también está el saludo del cuerpo de exploración, la llave del sótano, el enfrentamiento de Eren, y esta increíble pantalla de carga. Oye, te faltó algo. ¿Qué pasó? Ajá. Ah, sí, también en la tienda vinieron más cosas, las cuales fueron las skins de Mikasa y de Levi, junto a las deltas y las carreras de los titanes. Las box Larry, bueno, seguramente en edición ya las estarán viendo, pero pasa que dichas, al momento en el que grabamos esto, esas skins ya se fueron de la tienda. A lo cual, pues como digo, todo dependerá del video que ponga, lo cual, pues bueno. Y bueno, este, como dije, Eren fue parte del pase y pues también me lo conseguí. Le faltó algo que decir tú. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Oh, mi donna. Que se suscriban y activan la campanita tú. Ah, eso lo veo al final. Pero si quieren suscribirse, pero si quieren suscribirse, pero es bueno, si quieren suscribirse a todos los canales estarán en la descripción, incluido el de Matthew, el de Metra y el de Vare. Para que los apoyen. Bueno, aparte de las skins y todo esto, también metieron armas y demás referencias del anime al juego, así que vamos a darle. Bueno, ya estamos en el juego y así se ve la skin de Eren. Como pueden ver, me puse básicamente todo su equipamiento. No me puse lo que viene siendo la mochila de su llave, porque la verdad está bastante feita. Iba a taparle a la capa y todo eso. Así que bueno, ya entramos en 3, 2, 1. ¡Ven feto! ¡Oh, my God! A ver, caigamos por aquí, porque aquí es donde está la mayor cantidad de referencias. ¡Oh, my God! Ah, yo quería ir a lo que es de japonés tú. Ah, sí, ahorita le caímos ahí también, pero es que quería mostrar una cosa que también están. Aparte aquí es más fácil conseguir las armas. Vale. Bueno, aquí está. A ver, primero que nada, este, a ver. Sígueme, Matthew, Vare o quien quiera, sígueme. Aquí estoy. A ver, primero que nada les quiero mostrar esto, el cual es que... A ver, les quiero mostrar esto primero que nada, que es que se van aquí abajo justo en... Enlaza... Bueno, ahí dice... Psycho, tienes uno acá. ¡Ay! Bueno, me salvaron. La respuesta es que si se vienen aquí y abren esta puerta, encuentran el sótano. Proviniente de la serie de Attack on Titan. De donde aquí pueden encontrar un cofre y así. Pero lo chido es que... Psycho, nos bombardean. Es que me estafaron. Se me ocurre que aquí debería haber un cofre especial. Se me ocurre que ahí debería haber un cofre especial y no estuvo. Me estafaron. Ni modo. Ni modo para la otra. Ni modo para la otra. Bueno, traten de buscar este... Bueno, hay puntos que metieron armas aquí. Me metieron el equipo de maniobras y la lanza... Lanza algo, ya ni me acuerdo. ¡Ahí, espéne! Aquí viene alguien. ¡Aquí hay uno! ¡Sálvanos! ¡Aquí hay uno! ¡Sálvanos! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Aquí hay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí hay uno! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Aquí está el equipo de maniobras! ¡Ay! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me tocó el lanza de relápago! Pero peor es nada. ¡No! ¡Me acaso! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¿Dónde estás? ¡Me lo viven! ¡Qué gran equipo somos! ¡Ay imbécil! ¡Oh si lo hice el primero que se murió! ¡Claro! ¡Claro! ¡Eh! ¡Me están bailando! A ver... Estoy diciendo que me están disparando porque tengo poca vida y... Ese Saiko como mola se merece una ola ¡Eh! ¡Eh! Ese Saiko como mola se merece una ola ¡Eh! ¡Eh! Yo... Conocí a Saiko ¡Ah! ¡Esto me asusto! ¡Esto me asusto! ¡Esto es enorme! ¡Ya va! ¡Cállense de un rato! ¡Saiko! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Espérate! ¿Espérate! ¡Espérate! ¡Es la segunda partida! ¡Saiko! 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 ¡De que Mare se lo hizo daño! Espérate! Me fuiste que estábamos... ¿Dónde estás Mare, por cierto? ¡Saiko! 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 ¿Dónde estás Mare! ¡No te veo! Vaya, aquí estamos con Metra Metra está abajo Ya, ya Metra Ya me abren esta tarjeta Me están petando en los oídos, cállense un rato Yo te amo Seiko Seiko estoy arriba Si ya te vi Pese a todo lo ocupamos Pese a todo lo ocupamos así que no puedo dejarlo morir No, ya dejarlo No sirve para nada Oye Es mi Ah mira también quiero mostrarles esto Este es uno de estos de entrenamiento Contra los titanes Probablemente bastante De hecho me sorprende que ni siquiera hayan metido titanes O sea, hubiera estado interesante en el juego Oh, que la fregada Alguien ya se me adelanto Mejor me voy porque ya hay alguien Ya se adelanto He escuchado fácil Tres referencias de animes de parte de Metra Ahorita tiene una detaca Yo nunca he visto Attack of Titan así que no sé Yo no he pasado de la primera temporada, no me mate Yo solo vi la segunda Oh, si voy a hacer un video de Attack of Titan Es que Me lo tengo de pendiente y yo quiero ver ¿Qué dices, mana? Si me lo recomiendan, la primera temporada si me gustó un buen Pues vamos Uy, Dios Nos llegaron escuadrones, chavos Me lo mate Me llegaron, me llegaron a Metra No, Metra y yo estamos diferentes A mí me llegaron a otro escuadrón y me siguen disparando Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, me alegro Qué bueno, qué bueno, qué bueno Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Fua, mi puntería está de locos 29, 69 Ya, ya, ya Acá vamos Saber que se puede Querer que se puede La quita el frente 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 Ahí está, lobby Cuidado, arriba Ahí está El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal Soy cubo Toma mi cama ya Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Yo voy por ti Acaban de revivir a alguien Ok, esto es épico ¡Ay, vete! Épico Épico Todos los sabres Yo tengo sabres Es el palio que ven ahí Oye, pues Pero si te das cuenta Todos vamos con armas míticas Yo tengo las Estas El terminal Si supone que es de De atacar Y todos vamos De targar Es que vato Iba a ser inevitable O sea Cualquier enemigo Iba a llegar Y con un sable Y bueno Total Y me sirve Mientras que la gente Vaya cazando Las lables de luz Me dejan más Más De las cosas De atacando Ah, solo era uno Chido Ah, un güey Ah, un güey Se lo maté Me asustó Nada más Ah, acá está Acá está Acá está Acá está Ah, ah Alguien me rehibe Ah, güey Vale, no manches Me rehibe re chido Star Wars Lo amo Hay uno que viene Para acá Mira el Psycho Aquí hay tus jaladeras De Attack of Titan Eh, ya voy Eh, ya los vi Ya lo vi Está acá Está acá Disparole 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 Le bajo Ya voy Tremenda puttería Tiene este men Oh, qué goz Pónenla Ven, déjame usar una Para curarme ya Uy, me... Es inmaterial Abajo de ti, Matthew Abajo de ti, Matthew Se lleven Acá está El equipo de maniobras Ahí está A ver, ¿dónde está? No mames Le quité el escudo Le quité el escudo Le quité el escudo A ver, ¿dónde está? Está arriba Le quité el escudo Está gotísimo Está arriba Está arriba Es una blanca Es una blanca Le quité el escudo Pero se cura Yo también la había bajado de vida Y creo que se regresó Contra Ahí está, ahí está Enfrenta Enfrenta A ver, ahí está Ahí está, ahí está Ahí, ahí, ahí El me trago Aquí, anda Aquí Espérate aquí Espérate aquí Espérate aquí Espérate pa' acá Yo me lo he hecho Yo me lo he hecho Oh, oh, oh Déjenmelo a mí ¿Dónde está Psycho? No veo a Metra Ahí está, ahí arriba Se cae Güey, ¿sí vieron a Psycho? Sí, sí, que vieron Adiós Adiós Por dios ¿Dónde está? En serio, te juro que quiero ver dónde está este güey No me está Ahí está No, alejé la de mí Alejé la de mí Me voy a quitar el equipo de Mario No, es que No, te lo digo porque una amiga También cumplió en este día Por eso No, pero sí, cumple el 4 de mayo No manches Sí, cumple el mismo día Que Kerry Cavin Ah Ah Otra vez tomaste para amar al Psycho Ah, ¿Kerry Cavin también cumple 4 de mayo? No sabía eso No, está bien Y ahí cumple Monkey de Luffy Sí, cumple el mismo día Hoy cumple el año las Quintillizas Eso sí sé Hoy cumple el año las Quintillizas Ah, no No, no, no cumple todas Cumple solo Chica, Nino, Miku y... ¿Qué no son Quintillizas? Vas en el mismo día Eso es el chiste Sí No No, es... Porque nacieron a las 12 de las 8 A las 12 de las 9 Pues bueno, Crunchyroll dice eso Y yo le voy a creer ¡Para! ¡Para! Ay, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Eh, eh Yo no te faltaba el respeto en ningún momento Yo no te faltaba el respeto en ningún momento Yo no te faltaba el respeto Yo no te faltaba el respeto en ningún momento Mira, Mateo Yo lo digo Tú vas aYes MohOW Uy, te veces está nortear eso del hoyo Yo lo digo Cumple su cometido, Mateo, y te lo agradezco Que Sectionfree No hay problema, Psycho Oye, Psycho, está no viola Voy con él ¿Dónde estás? ¿Con esa persona te peleaste? Es Psycho porque estaba dando círculo Te estaba buscando donde... Estaba tratando de ubicar el... Uy, nomás No, esta super bien Es un bobo el constructor No puedo hacer nada contra ellos ¿Entiendes bueno lo que sufrimos? ¿Letra y yo? Que bueno, que bueno Me alegro, me alegro No, no ¡Escape! ¡Escape! ¡Me tope el bobo! No, ¿cuál piso que va a tener? ¡Súbete! ¡Va por mí! ¡La troca, güey! Ya fue de broma ¿Qué procede? ¡Que me pegaron! ¡Vete con la música! ¡Ya! Ya, esta no está en copy Esta no está en copy Conduces horrible, ¿sabías? Conduces horrible, ¿sabías? ¿Quién fue el que me hizo? ¿Quién fue el que me hizo? ¿Quién fue el que me hizo? Estaba tomando Estaba tomando ¿Alguien quiere un sable? ¿Alguien quiere un sable? ¡Es que me estaba ahogando! ¡No! ¡Ahí quiere un sable, repito! ¡No! ¡Ey yo quiero! ¿Aca? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Grapote! ¡Hay una que está! ¡Ya no tiene escudo! ¡Saltan mi estupenda! ¡Che, chiquita! ¡Mmm! ¡Mmm, mmm, mmm! ¿Y ese Eminem? ¡Luk gratis, Luk gratis! ¿Qué quieres? Yo, yo voy Yo escudo, más que nada Yo arma hasta Chile Yo soy pobre ¡Más que nada! Estamos en la tana yo ocupo vida no se crees yo ocupo vida no se crees yo ocupo vida no se crees ay la c***** yo te amaba hay peces hay peces hay peces gracias oigan soy yo ay Dios ay oh 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 hay una isla oigan peor camion la conduciendo por mi saben ni idea no se puse nervioso le rompes el camion al pobre saiko ahi esta pero yo no le rompí el camion fue bare yo no lo rompí no lo confundí pero yo no le rompí el camion no veo una troca es mi troca es mía no no mi troca es mía no no adios mateo vete guapo vamonos eh mateo empujanos con tu fuerza como la cubrete y dispara cubrete y dispara ah casi me mata no me ha hecho la troca la troca la troca donde esta donde esta la buena ahi esta a ver si puedo jugar bien ahi esta de una con el equipo de maniobra a la madre me tiré fuente ahi fuese tu yo pensé que fue el saiko yo también pensé que fui yo por un segundo no fui yo no ya me pensé que fui yo una llave ya lo fui ya lo fui la greña 37 este ya muerto muerto ay casi casi que bueno que se me salvo que bueno estuvo buena no hice daño pero estuvo buena ojo osea me salvaste desde que me dieron un strike ajá quien fue el que lo empujo yo 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 bueno banda reúnanse banda reúnanse este donde esta donde anda mestra mestra esta alla bueno bueno ya falta nada de gente faltan literal 5 personas se puede por la humanidad y falta que nos salgamos de la zona vamonos vamonos que quería los aplausos no eran chidos porque justo puse el gesto de Eren por la humanidad por la supervivencia de la misma que hice que hice sasaggeyo 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 se la carigo pues si es un escuadron no pues si si ya falta un escuadron 4 personas a ver ya creo que si la armamos ademas tenemos un al oso como todos de repente de su puesto hola ya lo vi uy se escapó de mi Frank casi lo mataba que asco tiene un sabre y me lo tapo te juro que me lo esta tapando los sabres no son infinitos nada mas disparen el mucho y se va como a aturdir asi que aprovechan para matarlo y nada mas te lo da le de muy franco no pero osea es mas de cuerpo a cuerpo por si nada mas era informacion para los tres vengase para el lateral es en eso esta ahi le pegue a una 126 si 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 yo esta bien hay una morada hay una morada sin escudo no mames la se vuelve un chingo uy que si le daba pero salio nada vienen para aca ok yo aqui los espero le bajo le bajo blanco y morada sin escudo blanco y morada sin escudo perfecto aca andan aca en uno ah esa mas esta adios me muero pero me chees tu compa aqui tengo uno ya 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 salvame baby ok mateo mateo que tienes esos contajos ok ya le bajo un buen a1 corre corre ay no manches milagre no llego ay dios ya me mori yo no manches milagre tuve nada de hacerle ya ya te murio queda uno saico queda uno queda uno tengo uno de vida tengo uno de vida mateo jugatela solo uno me la juego me la juego no cual quedan ah si queda uno queda uno queda uno matio ayudame aqui estoy ayúdame debe estar por atras de nosotros ok 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 aun tiene escudo según yo se lo habia bajado pero aun tiene escudo cuida mateo no tienes escudo no si 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 ahora te lo paso sana sana wey utilices el sable yo tengo sable no ahi lo tiene la montaña de la izquierda ahi no mames saico no mames saico el tuyo wey saico esta bien wey no mames espera tu puedes no manches no lo vi pinche saico ciego jose matio tu puedes no mames vamos a sala vamos a sala y bueno banda esta fue la experiencia de star wars y attack on titan por fortnite la verdad estuvo bastante peculiar ya que como hasta incluso lo acabo de decir fue mas que nada puro star wars aqui pero estuvo bastante genial lo que dicen ustedes te amo saico y yo asi ciudadano promedio y me choco 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 por dos por dos pero bueno el canal tanto de top anime sin mas mateo mira mateo como decía el canal tanto de top anime sin mas mateo show dejenme hablar se murieron todos no manches metra y yo acarreamos dejenme hablar el canal tanto de top anime sin mas mateo show y metralor los dejare en la descripcion del video pero por el momento esto ha sido todo por ahora a lo cual espero que les haya gustado y si fue asi no olviden dar un gran like y suscribanse al igual de que no olviden suscribirse a todos los canales de la descripcion y ahora si ya sin nada mas que decir chao chao